A. Agua. Arcoiris. Aguacate. Avestruz. Avión. B. Ballena. Bola. Búho. Bebé. Bandera. C. Caballo. Camello. Cabra. Cebolla. Coche. Che. Che. Chocolate. Chimpancé. Chica. Chico. Chaleco. D. Dorado. Dientes. Diamante. D. Delfín. Dados. E. Enfermera. Escuela. Edificio. Edredón. Elefante. F. Fruta. Fresa. Frambuesa. Flamenco. Flor. G. Gato. Gallina. Guitarra. Gatito. Ganso. H. Helado. Viena. Huevo. Hoja. Helicóptero. I. Isla. Insecto. Iceder. Inodoro. Iglu. Jota. Jeb. Jirafa. Juguete. Jardín. K. Karate. Cazó. Kapok. Koala. Kajak. L. Limón. Lámpara. León. Leche. Lobo. L. Llamas. 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 Llave. Llave de boca. Nubia. M. Manzana. Mano. Martillo. Mono. Mariposa. N. Nido. Naranja. Neto. Nutria. Noche. Ñ. Ñandú. Ñame. O. Oso. Ojo. Ordenador. Oficina. Orquesta. P. Piano. Plátano. Perro. Periódico. Peces. Q. Cuasar. Kelpo. Queso. Qual. Quetzal. R. Reina. Ratón. Rana. Rodilla. Raqueta. S. S. Saxofón. Serpiente. Silbato. Serrucho. Servilleta. Té. Tomate. Trompeta. Tegre. Tren. Torta. U. Uvas. Universidad. Unicornio. Uniforme. Utensilio. V. V. Verdura. Violín. Va. Vaca. Valle. W. Walkman. Webcam. Website. Woc. Windsurf. X. X. Xilófono. Y. Yema de huevo. Yate. Yogur. Yoga. Yuyo. Zeta. Zorro. Zoológico. Zancudo. Zarzamora. Zapato.